Bueno amigos, pues ya salimos de toda la fila de la cola, ahora sí hicimos cola, eh, para que no digan que no hicimos la fila, ahí está, miren, y ahí está ya, vemos el torito de cacahuate más grande del mundo, miren, con mucho hielo, no hombre, vamos a degustarlo, provechito y eso se le dedicamos a todos los boqueños que ya no andan por acá en su tierra y recuerdan este delicioso torito de cacahuate. Así que a saludo a todos los boqueños que andan en otros países, en otras ciudades de nuestra hermosa República Mexicana. Es una crema, ya la camarada de la estrella, acá tienen suyo, eh, no vayan a pensar, miren, acá está el de la camarada de la estrella, le pusieron más, miren, le pusieron más a la camarada de la estrella, acá se lo dejo, no se vaya a caer. Bueno amigos, pues ya aquí cerramos porque ya empieza a llover, empieza a chispear, nos dejó exactamente llegar ahí, así que amigos, pues ya hoy se cierra, terminamos ya en lo que son las fiestas de Santa Ana 2023, aquí en Boca del Río Veracruz. Así que con este torito, les damos las gracias por habernos acompañado y vean los otros videos también que hicimos de el filete de pescado relleno de marisco más grande del mundo. Que le llevé a la camarada de la estrella un pedacito, eh, de ahí regresé por el suyo porque me dijo, me traes uno y le llevé el suyo. Bueno, aquí cerramos ya porque ya está la lluvia, transmitió para ustedes camarógrafa estrella y su amigo Leo Marx. Pásate para acá para que no te vea la lluvia, gracias amigos. Acá de este lado para que no te vea ahí el agua. Y nos vamos amigos, cerramos y vamos a continuar aquí en las fiestas de Santa Ana 2023. Gracias, ¡salucita!